En el uso de la palabra, el diputado Carlos Selva. Gracias, señor presidente. No, un agregado nada más, en consonancia con lo que dijera el diputado Gerlón Martín y con alguna mención que hiciera yo, en el correlato de acciones para defender nuestra soberanía y lo que significa el desarrollo a través de la importancia que tiene la industria naval y la marina mercante. Dos leyes que trabajamos muchísimo, que tuvimos consenso casi por unanimidad en la Cámara cuando se sancionaron. Bueno, lo paradójico de esto es que uno de los artículos para poder sancionar la ley de industria naval, el Gobierno Nacional pidió redactar el artículo, nada más que era de fomento, lo pidió redactar el Ejecutivo, entonces, del presidente Macri. Cuando las leyes fueron sancionadas, como le digo, casi por unanimidad, realmente la sorpresa fue que el Gobierno Nacional, en el caso de la industria naval, vetó el artículo que ellos mismos habían redactado. O sea, que una ley de industria naval, sin el incentivo económico, que era lo que habían pedido redactar, es nada más que una expresión de deseo. Para satisfacción y en consonancia con lo que significa una decisión política, con respecto a políticas públicas, me acabo de enterar que el Senado de la Nación ha revertido el veto sobre la industria naval y eso nos pone a nosotros de nuevo en la responsabilidad de volver a sancionar la ley y empezar a ordenar las cosas que pretendemos para el desarrollo, para la defensa de la soberanía y para cuidar lo que, lógicamente, entendemos todos que es un recurso importantísimo, como es el recurso hitícola. Así que, señor Presidente, vamos a estar discutiendo en esta Cámara en poco tiempo una ley que estábamos esperando para demostrar que realmente lo que sancionamos es porque tenemos una mirada sobre el país, el desarrollo y la soberanía nacional. Así que vamos a estar diciendo que son no dos leyes las que complementamos con esta que estamos haciendo hoy, que sería la tercera, sino que vamos a tener cuatro leyes en el mismo sentido, si Dios quiere, para defender la soberanía y el recurso hitícola. Muchas gracias, señor Presidente. Gracias, diputado Carlos Selva.